Contento, feliz, agradecido de papá Dios, la verdad que cuando uno se siente bien acompañado, con una mujer tan elegante, tan siempre sonriente, invitada especial, vino desde la República Dominicana a hacer aquí en La Verdad Hablada el lanzamiento de su candidatura a diputado por la circunción número 2 de la República Dominicana. Bienvenida a su programa, mi diputada Doris Peralta. Gracias, placer es mío, don Pedro, yo que soy una seguidora suya día a día y de su programa que se transmite por nuestra República Dominicana. Muchas gracias por invitarme. No, el placer es mío, el placer es mío. Háblame de ti, como dicen por ahí, Doris Peralta, sorprendido que tomaste esa decisión de ir como diputada por el Partido de la Liberación Dominicana en la circuncisión número 2. Principalmente que nos diga cuáles fueron las razones que llevaron a esta mujer a formar parte o a querer ir a la Cámara de Diputados a legislar. Adelante. Así es, don Pedro. Nosotros asumimos la responsabilidad de representar a la población de la circuncisión 2, porque entendemos que es necesario que los políticos lleguen a la base y que representen, que se identifiquen con la población. Entendemos que es una responsabilidad que tenemos y por eso vamos a ir al Congreso a representarlo y a legislar en beneficio de todos. Háblame un poco del trabajo que usted ha realizado, porque sé que desde muy pequeña comenzó con una vocación de servicio. Es una verdadera servidora pública, es una persona que le ha dado mucho a la comunidad y le quiere seguir dando. Háblame un poco de ese trabajo que usted tiene en la comunidad, de dónde usted sale, dónde usted nació, con por qué usted quiere ir a representar dignamente a su comunidad en el Congreso de la República Dominicana. Así es. Nacimos en el sector de Cristo Rey, del Distrito Nacional. Eso me encanta. Nos desarrollamos. Eso me encanta. Eso me encanta. Cuando yo digo, por ejemplo, donde tú naciste, Pedro Joaquín, yo nací en el barrio de Huachupita. Exacto. O sea, yo no llego a mi barrio, aunque no me crié en él, pero yo soy orundo de ahí, de Herrera. Nosotros somos fundadores de Herrera. Cuando yo oigo a una gente, así que usted dice con ese orgullo, yo soy de Cristo Rey. Orgullosamente de Cristo Rey. Ah, bueno, usted es de mi línea. Ya usted me está ganando. Sí, me desarrollé y aún me mantengo allá. Todavía no me he mudado. De nuevo. Así es. Sí. Entonces, venimos desde muy pequeña desarrollando un trabajo a nivel de la iglesia. Y en el año 2002 conocimos al licenciado Héctor Mojica, presidente de la Circuncricción II del Distrito, quien me enseñó a hacer el trabajo comunitario, a gestionar por los más necesitados. Entonces, ahora entendemos que si venimos haciendo este trabajo sin tener ningún cargo electivo, pues ahora nos vamos a empoderar para con más fuerza trabajar en representación de todos. y ahí la veo, ¿dónde? Esto es ahí, en la República Dominicana, la puya, la puya. Esta fue la primera actividad que nos solicitaron los dirigentes de la puya de Cristo Rey. Oh, háblame un poco de eso. Fue una excelente actividad. Wow. En la puya de Cristo Rey tenemos una población bastante amplia. Hemos tenido muy buena acogida y hasta hoy en día contamos con el apoyo de los líderes comunitarios y de iglesias católicas de Cristo Rey, la puya, los girasoles, los ríos, los peralejos, los jardines, de la demarcación completa. Realmente hemos tenido muy buena aceptación de todos. Diputada, ya yo lo llamo diputada, ya, porque ya, eso es, ya, como yo estoy mirando ese trabajo, esa aceptación del pueblo, ya usted diputada, ¿cuál será la función principal que usted va a ejercer dentro de la Cámara de Diputados? Porque hay muchos diputados que solamente entienden que su función es hacer leyes, crear leyes, pero hay otras funciones que usted me estuvo hablando muy importantes que usted va a ejercer dentro del Congreso. Adelante. Lo cierto es que las funciones de un legislador están dadas en el artículo 93 de la Constitución. Aparte de estas funciones, nosotros vamos a representar nuestros sectores. Nosotros vamos a hacer que los líderes, que los sectores, se sientan representados por Dori y su diputada. Vamos a legislar en beneficio de nuestra demarcación y de todo el pueblo dominicano. ¿Y cuál es la otra función que usted va a ejercer sobre el presupuesto nacional? Que es una función que el poco diputado de Conocio, que usted me estuvo hablando, que es la de fiscalizar el buen uso de los recursos del Estado. Que es una parte muy importante y que la juventud, así como usted, debe tratar de empoderarse para eso, para ser un vigilante del presupuesto nacional en el Congreso. Esa es una de las funciones del legislador que muchos no desempeñan. Velar porque se cumple el presupuesto nacional. Fiscalizar esa parte. Entonces, nosotros vamos a desarrollar con mucha responsabilidad nuestras funciones. Excelente. Dori, vamos a hablar de cuáles barrios, qué cantidad de personas, esa circuncrición abarca. Porque es bueno que muchas personas, porque aquí hay alrededor de dos millones de dominicanos. Y hay dominicanos de todos los barrios, de todos los lados, y muchos, y muchos. Y son los que mantienen económicamente a los que están allá. O sea, que ellos tienen una fuerza, ejercen una fuerza política de los dominicanos allá. Dígame primero, ¿cuál es barrio abarca la circuncrición de usted, por la cual usted va como diputada? Nosotros tenemos una cobertura de 112 barrios en la circuncrición 2. ¿112 barrios? Exacto. Lo dividimos por sectores. Nos competen los sectores del ensanche de la fe, Cristo Rey, la flore, la puya, los jardines, los ríos. Man y Espinal, que son los girasoles, el 13, pero alejo, y una parte de Pantoja. ¡Wow! ¿Y qué cantidad de habitantes tiene esta demarcación aproximadamente? Tenemos aproximadamente 230 mil votantes en la demarcación, dividido en 55 centros electorales. ¡Wow! Con miras a las elecciones del próximo 6 de octubre. Por eso llamamos a todo el dominicano que sigue este programa, que son muchos, que le digan a sus compatriotas, a sus familiares, a sus vecinos, que conozcan el proyecto, que nos apoyen. Y, aproxima, ¿cuántos diputados tiene esta circuncrición de ustedes? ¿Cuántos tiene? La circuncrición tiene 55, perdón, tiene 5 diputados. Actualmente nuestro partido tiene 3 plazas de esas 5. Y, ¿cuántos precandidatos están inscritos por el partido de la liberación dominicana para ir a buscar ese cargo de diputado en esa circuncrición? Estamos concursando 20 candidatos, 20 precandidatos, para completar ahí la boleta del partido. El partido tiene una reserva, entonces vamos a optar por 4 plazas. ¿Y la mujer? ¿Cuál es el voto de la mujer? ¿Es un voto fuerte? Muy fuerte, muy fuerte. La mayoría es mujer y nuevos votantes en nuestra demarcación. ¿Y la juventud? La juventud, sí, los nuevos votantes. ¿Y qué usted tiene para la mujer y para la juventud? Nosotros tenemos proyectos de ley. Dentro de ellos estamos dando forma a un proyecto donde las empresas, las instituciones, tengan la obligación de establecer una cuota para dar el primer empleo a los jóvenes. Porque vemos a diario que los jóvenes cumplen con su pensur, su responsabilidad de estudiar y no tienen una oportunidad de un primer empleo. Entonces pretendemos que se les dé la oportunidad de cumplir con un primer empleo. ¿Usted y la mujer? ¿Y a la mujer? En base a la mujer estamos proponiendo de que se cumpla con las casas de acogida, donde se les dé una oportunidad de ellos aprender algún oficio técnico para que puedan ser empoderadas y desempeñar su vida con normalidad. Luego de una u otra violación, porque actualmente estamos viviendo la violencia de género. Esa es una realidad. Entonces nosotros queremos representar a la mujer, porque la mujer es la mitad de la población y la madre de la otra mitad. Yo he escuchado eso en este programa. ¿Quién es que dice eso? Héctor Mojica, mi líder. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Hector Mojica? Mi líder. Ah, bueno. ¿El líder suyo? Así es. Pero es un gran hombre. Bueno, si tal palo está la pilla, porque la verdad es que usted está bien preparada. La verdad es que pocas personas conocen tanto de la función que debe ejercer un diputado. Quiero preguntarle la necesidad del barrio. ¿Cómo usted va a crear la ley? Usted la veo que siempre está tocando puertas, escuchando a la gente, conversando. Si tiene alguna anécdota, hágamelo aquí al programa. Porque la veo que usted no se para de trabajar y yo creo en eso. En la persona que está en la calle, que está escuchando, pone el oído en el corazón del pueblo. Y eso es muy importante en un político. Así es. Lo cierto es que Dori Peralta a nadie le cuenta. Porque yo nací en el barrio. Yo conozco la necesidad de nuestros barrios. Entonces, de ahí surge la decisión de optar por el cargo de diputada. De nuestros barrios van a salir los proyectos de ley que Dori impulsa en la Cámara de Diputados. De la mano con los líderes, con la población. Para que ellos se sientan identificados con este proyecto. Y sientan que ellos son diputados con la representación de Dori Peralta. Wow. Veo ahí, en ese video, muchos jóvenes, cancha deportiva. Sí. La veo usted ahí, siendo... Sí, esto fue un intercambio deportivo, como a diario hacemos, que hicimos en el club La Cuesta de Arroyo Hondo. Nosotros patrocinamos este torneo. Ahí vemos las imágenes que fue de la mano del director de la policía y los jóvenes de ese sector. Muy buen torneo. Wow. Excelente. Dori, ¿qué tiene usted para los dominicanos? Acabemos mucho aquí que usted nos vaya a beneficiar. Porque hay muchas personas que entienden que el diputado de allá o la mayoría creen que la amada es para su municipio, para su comunidad, para Cristo Rey, para La Puya. Pero también usted puede ejercer muchas cosas por los dominicanos que estamos aquí, ya que los diputados de nuestra mar, que tenemos nosotros aquí, que tienen ocho años y no han hecho nada por los dominicanos que estamos aquí en Nueva York. Absolutamente nada. No han presentado todavía el primer proyecto para beneficio de esta comunidad. Mire, que como usted me acababa de decir, fuera de cámara, tantos miles de millones de dólares que enviamos nosotros, más de cinco mil, seis mil millones de dólares desde aquí en envío. Y no piensan en nosotros esos diputados de Ultramar. Usted tiene alguna, ya que no lo hacen los de aquí, vamos a decir, lo hacen los de allá con usted. Así es. Aunque no estamos optando por ser diputada de Ultramar, de la Circuncrición 1, que compete a Nueva York, nosotros tenemos ya listo un proyecto de ley que beneficie a los dominicanos en el exterior. Que este proyecto de ley autorice al Ministerio de la Juventud y Ministerio de Educación Superior a cumplir con un 20% de las becas que se dan para que beneficie a los dominicanos en el exterior. ¡Guau! ¡Guau! De igual forma, de igual forma que se ha establecido por ley el proceso de repatriación de los dominicanos. Porque vemos la realidad que cuando usted tiene que se le muere un familiar, aparte del dolor que usted tiene por la pérdida, también está pensando en los problemas económicos que no tiene cómo repatriar ese cadáver. Entonces, Doris Peralta propone que se haga un proyecto de ley. Nosotros ya lo tenemos listo, lo vamos a someter, si Dios nos permite llegar a la Cámara, donde eso esté establecido por ley para beneficio a los dominicanos en el exterior. ¡Otro aplauso! De igual forma que exista proyecto habitacional que beneficie a los dominicanos en el exterior. Actualmente lo tenemos en el país. Entonces, pretendemos ampliarlo para que esta ley de fideicomiso ampare a los dominicanos en el exterior. Porque son los que movilizan nuestra economía enviando remesas, pero no pueden ser beneficiados con este plan. Entonces, este proyecto de ley propone que cada dominicano ausente tenga el compromiso, tenga la facilidad de tener un techo en su país para cuando decida regresar. No, una diputada. Demasiado diputada. Ya usted ganó, hombre. Y ya pasó por la verdad hablada. Déjelo hasta ahí. Y vamos a un pequeño corte comercial. Y en breve seguimos, señores. Gracias. ¡Qué diputada! ¡Wow! Sorprendente. Tan joven. Tan bella. Con esa cara de ángel. Y la verdad que está hablando con el corazón, lo siento. Ahí no hay demagogia, como esto político. Ahí le está hablando el corazón de esta joven. Vamos a comerciales. Gracias. La ciudad de New York. La ciudad que nunca duerme, siempre creciendo y que nunca para de evolucionar. Y los neoyorquinos. Ustedes que siempre están en movimiento. Existe un servicio de taxi para todos ustedes. All Town Car Service. Aceptamos tarjeta de crédito. Viajes locales e interestatales. Te llevamos al aeropuerto o a donde quieras ir. Y también proveemos transporte a sus citas médicas. Sin costo alguno. Si usted califica. All Town Car Service. 718-543-7777. También disponibles para Android y iOS. En el corazón del Alto Manhattan existe un restaurante el cual ha sido inspirado en el mar y tierra de la cocina de nuestros países latinos. Seawak Restaurant. Relájate en un ambiente familiar con un delicioso menú de carnes y mariscos. Con una amplia variedad de parrillas y una amplia selección de vinos, te aseguramos que la pasarás divino. Seawak Restaurant. Posee un moderno bar con los deliciosos cocteles de temporada, el mejor happy hour y un gran salón para eventos. Seawak Restaurant. 261 Duckman Street en el Alto Manhattan. Con el teléfono 212-568-9014. Seawak Restaurant. ¡Familia, familia, familia! Este es el momento que todas las fuerzas externas nos unamos en el sector externo de Ultramar para Gonzalo Castillo 2020. El único elegido que podría seguir llevando las riendas de nuestro país a un futuro formidable, maravilloso para todos los dominicanos de aquí y de allá. Gonzalo Castillo, presidente 2020. Únete hoy a nuestro sector externo en todo Ultramar, toda Europa, toda Latinoamérica, Canadá y todo Estados Unidos. Llama ahora al 732-322-1170. 732-322-1170. O visítanos en la web. Ahí está en pantalla. Visítanos ya. Únete. Regístrate. Haz la diferencia por un país mejor con un hombre, un candidato que ha demostrado ser el mejor de todos en el elegido. Bendiciones. Baja nuestra aplicación de High Class Guard Service para que consigas tu taxi a la velocidad de rayo y obtengas además tu transportación médica gratis. O llámanos al 212-926-1111. High Class Car Service. Señores, yo hoy que me puse un poco... No, te voy a dar 30 minutos nada más, Dori. Pero la verdad que tiene que volver. Te tengo que dar una hora completa porque mire, ha dado una cátedra, una persona joven de lo que es un diputado. Muy poco. Y he traído a Ito Bisono y a muchos diputados ahí, ya diputados y no tienen el conocimiento que usted tiene. Gracias, don Pedro. Muchas gracias. Dejarle este regalito por acá. Gracias, gracias, gracias. Nuestro brochure para que conozca el proyecto. Gracias, gracias, gracias. Y de pedirle a todos los dominicanos que se sumen a nuestro proyecto, que nos sigan en las redes sociales. De corazón lo recibo, de corazón. Muchas gracias por invitarnos a su programa. Estamos, a todos los dominicanos, estamos en las redes sociales como arroba Doris, mi diputada. Súmate. Y quiere decirle a la gente de aquí de Nueva York que llame. Bueno, a los de Nueva York decirle que llamen a su familia, que lo inviten a sumarse, que nos conozcan en las redes sociales. Y nos apoyen el próximo 6 de octubre en la casilla número 15. Sean felices en oro, vivan en paz, sin envidia ni egoísmo. Hasta mañana, si Dios nos lo permite. Gracias. Pasen buena noche. Buenas.